Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel Muñoz. Bienvenidos a una cápsula más de La Historia en 5. El tema de hoy, el cólera morbus en 1833. El año de 1833 fue sumamente caluroso en Chiapas. Aunado de eso, las condiciones higiénicas que prevalecían en la zona de los Altos de Chiapas, particularmente en las zonas indígenas y en la antigua Ciudad Real, propiciaron que el cólera morbus fuera una epidemia que atacara gravemente a la población local. Para darnos una idea, en el siglo XIX, el 50% de la población estaba en riesgo de muerte si no era atendida en las primeras 24 horas después de mostrar los primeros signos de contagio. El 28 de septiembre de 1833, por iniciativa del gobernador Joaquín Miguel Gutiérrez, se decidió crear las juntas de sanidad. Estas estarían integradas por el ayuntamiento municipal, el párroco del pueblo y algunos vecinos. Su misión consistía en verificar las condiciones de salubridad que existían en los mercados y en los mataderos, tratando de eliminar la mayor cantidad de inmundicias que hacían que estos encharcamientos fueran fuentes proliferables para la bacteria. Cuando el obispado de Chiapas se enteró de lo que implicaba la enfermedad del cólera morbus, el entonces obispo Fray Luis García Guillén decidió y aceptó trabajar en conjunto con el gobierno de Joaquín Miguel Gutiérrez, pidiéndole a todos los párrocos de la ciudad que no se hicieran inhumaciones o entierros dentro de los templos y que se buscara la generación de un camposanto en las afueras de la ciudad. Pese a la planeación del gobernador y la buena intención del clero chiapaneco para poder erradicar el cólera morbus, esto fue imposible. El 8 de noviembre de 1833 se presentaron los primeros casos de contagio en Tuxtla Gutiérrez, posteriormente azotaron a Chamula, San Felipe Catepec y llegaron para finales de diciembre los primeros casos en San Cristóbal de las Casas, provocando posteriormente una ola a Satiopisca y Comitán. Para agosto de 1834 el cólera morbus estaba prácticamente erradicado de nuestro estado, salvo en tres lugares, Huistán, Zopoltenango y San Cristóbal de las Casas. Sí, en nuestra ciudad el cólera se erradicó hasta febrero de 1835, dejando una tasa de fallecimiento del 3.4% de la población, equivalente a 238 personas. Espero que este video haya sido de tu agrado, nos vemos en la siguiente emisión de La Historia en 5, no olvides seguirme en mis redes sociales. Chao. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!